Una vez que pisas un escenario, una vez que pisas tú un set, ya eres un actor. Actuar es sinónimo de insaltidumbre. El actor siempre está a la expectativa, aunque no quiera, de qué es lo que sigue después. Yo me preparé para estar en esta película, yo me preparé para estar en esta producción. Si de repente llega y, no, en esta escena tienes que llorar y nomás tienes una toma. Híjole. Y es como de, güey, no me puedo ni preguntar si sí o no. No hay duda, güey. Sí o sí, ya estoy bien. O lo haces o lo haces. Exacto. Y tú te reconoces a ti mismo y sabes que lo sabes hacer. Y solo es tu inseguridad hablando de que no. No, cállate, güey. Sí o sí, güey. Yo creo que esta carrera te da, o sea, te da las alas, pero al mismo tiempo te tumba, te las corta. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alex Barragán y esto es Cine Más Perro. Un espacio donde juntos aprenderemos de las experiencias y conocimientos de artistas y profesionales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Mis invitados de hoy son Paco García y Cristian Huerta. En 2020, ambos protagonizaron la película No vayas a clase mañana a la edad de 18 años. Tres años después, son nominados a Mejor Actor Revelación en Las Diosas de Plata y continúan preparándose estudiando el oficio de la actuación al mismo tiempo que construyen su carrera. Paco ha participado en televisión en proyectos como Rutas de la Vida, como dice el dicho, y Encrucijada. Cristian, por su lado, fue parte del cast de la serie Pancho Villa El Centauro del Norte y ha participado en la filmación de varios cortometrajes y la obra de teatro El Hombre del Látigo. Hoy hablamos con ellos sobre los retos del camino de la actuación a temprana edad y expectativa contra la realidad en la industria cinematográfica. Paco García y Cristian Huerta. ¿Cómo están, chicos? Uh-huh. ¿Todo bien, amiguitu? Muy bien, muy bien. Chicos, me da mucho gusto estar con ustedes. La neta es que me gusta mucho cotorrar con ustedes. Siento que hay una conexión muy chida de novesa clase. Además de que, pues, bueno, con ustedes es como un poco de robo de colágeno. Ya que... Si está grabado, está claro lo que acaba de decir, ¿verdad? No lo escucharon, yo no lo dije. Espero que esto no se borre. Así es, se dijo. No, pero sería así. Se me hace chido porque la neta es que desde que los conocí, como que sí, o sea, y con todo lo que hemos vivido con novesa clase, que pues ya pasaron, ¿qué? 3, 4 años, 2020. Uh, bueno, bueno. Siento que hemos desarrollado una amistad muy chida. De alguna manera yo me siento como, no sé, como una figura de hermano mayor con ustedes. Y se me hace muy chido, pues, que tengamos la oportunidad de convivir, de todavía platicar. Y, pues, bueno, tuvimos la oportunidad de tener como una primer chance de empezar a trabajar porque, pues, para ustedes fue su primer película No Vaya a Clase Mañana como actores. Y para Diego y para mí también fue nuestro primer largometraje. Entonces, fue una inauguración para todos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues, más que primera película, de mi parte fue primer proyecto, primer acercamiento a como actuación así profesionalmente y primer, primer todo, ¿sabes? Sí. Sí, fue una experiencia chida. Tú, Cristian, tú antes de novesa clase, ¿cuáles eran tus actos, qué experiencias has tenido en una actuación? Teatro. Teatro. No sé, es que fíjate, es muy curioso porque yo, yo empecé esto como, como un reto con un amigo, un compañero de la escuela, porque era de que nos gustaba mucho el cine y decíamos, ay, pues, a ver, ¿quién sabe más? Y siempre nos terminamos peleando, ¿no? Tú sí eres bien cinéfilo, ¿no? Sí, la neta, sí. Pero bien, desde eso, cuando conocí a Diego, dije, no, no, no era nada. Nada. ¿Quién soy yo? No, 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 nada. Entonces, te digo que empezamos como en ese, ese pique de que, ay, ¿quién va a ser mejor, no? Y como había taller, en teatro ya ves como los mentados taes y todo eso que hay en las prepas, así. Este, pues, dijimos, ah, pues, hay que meternos al teatro a ver quién es más chido. Y ya, pues, de ahí fue como, ¡fum! La conversión, ¿así me entiendes, no? Sí. O sea, así fue como de que se me, no sé, dije, ah, esto se me está dando, está gustando a la gente lo que hago. Y dije, pues, puede que esto sirva, ¿no? Pero, básicamente, antes de noves a clase eran puras experiencias escolares. Puede decirse que sí, puro, o sea, puro se, es que sí hacíamos presentaciones, pero eran presentaciones dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Entonces era, pero aún así yo sí lo siento como muy, pues, a mí me gustaban mucho, ¿sabes? Porque de ahí eran como personajes bien acá y, pues, pasaban muchas cosas. Ok. Y qué chido que te animaste, yo me acuerdo cuando, entre secundaria y preparatoria, a mí se me tocaba mucho la actuación, pero la verdad es que nunca tuve las agallas para hacerlo. No, nunca me animé como que decía, voy a aplicar este año, voy a, o sea, en mi escuela hacían como obras pastorelas, las obras como de, de Navidad, y decía, este año voy a aplicar y voy a abrir, la verdad es que, o sea, nadie me ponía la barrera, nadie me decía, no, no puedes o lo que sea, era yo mismo me la ponía y decía, no, espérate, mejor me quedo acá detrás de, detrás de, de la cámara, ¿no? Y tú? Pero son balinas. Tú, Paco, antes de noves a clase, ¿cuáles habían sido tus experiencias previas? Este, no, realmente ninguna, de hecho, ya se cuenta, yo crecí todo el pedo, y desde niño quise ser actor, porque, pues yo, yo tengo cirugías en un pie, ¿no? Nací con un pie así, se llama pie de Quinovaro. ¿Naciste chuequito? Nací chuequito. Ok. Sí. ¡Lagrimita! ¡Ja, ja, ja! No, entonces, nací mal, güey. ¡Ah, nací mal! ¿Qué fue? Escuchame eso, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No nací al 100%. No nací al 100%. ¡Ja, ja, ja! Exacto, nací al 90%. Ok. Es que eso era mi pie así, güey. No, entonces, lo que pasó realmente en mi infancia, güey, desde que nací a los 9, 10 años, realmente no jugué fútbol, no jugué escondidas, no esto, porque pues yo tenía un yeso, güey, tenía cirugías, y entonces no podía, güey. Y mi primer acercamiento a saber qué era actuación era ver novelas con mi mamá, porque es lo que yo podía hacer, o sea, quedarme en casa con mi mamá viendo televisión, y pues qué es lo que veía mi mamá, novelas, ¿no? Entonces, yo era como, ay, yo, oye, está chido eso de salir a la tele, eso era lo que yo quería, ¿no? Crecí y pues era esta chiquita mental de, no, no, no se puede, o sea, necesitas contactos, necesitas dinero, necesitas esto, necesitas, o sea, no, 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 no. Entonces, ok, pues voy a ser abogado. Entonces... ¿Qué cambio? Sí. No, es que, abogado. Sí, igualito. No, entonces, en algún momento de mi vida en la prepa, uno de mis mejores amigos me dijo de que, oye, hay un casting para una escuela, y así, pues tú me habías dicho que quería ser actor, ¿no? O sea, por ahí están tus planes. Y yo, ah, pues, pues vamos, ¿no? Ok. Fui, fui a hacer el casting, me quedé como en la escuela y así, y me metí a la escuela, la empecé a pagar yo porque mis papás no querían. Entonces, yo al mismo tiempo que iba a la prepa, pues salí a la prepa y me iba a estudiar lo de actuación, ¿no? Ya. Pero ese fue como mi primer acercamiento, ah, yo lo único que sabía era, me gusta la actuación, o sea, me gusta porque lo he visto en la tele y es lo que yo quiero, pero no sabía, no sabía actuar, ni lo que era, ni cámaras, ni, o sea, no tenía ni idea, ni teatro, ni de absolutamente nada. Sí, solo era como el deseo. El deseo, ajá, de, wey, yo quiero ser actor y yo sabía, es más, yo sabía que se llamaba actor, ¿no? Ajá. Pero me meto a estudiar, empiezo a ver cómo está el rollo, si me empieza a gustar, clase de improvisación, clases de esto, de lo que sea, y como a los seis meses caí el casting de no a esa clase mañana. No manches, ¿a poco iba hasta un poquito? Órale. Ya seis meses que estaba estudiando actuación, entonces mis acercamientos antes de la película real fueron clases, ¿no? Órale. O sea, me estaba preparando a, o más bien estaba aprendiendo a qué era esto de la actuación, cómo hacerlo, cómo moverme, este, actuar en cámaras y saber tener el colmillo de la cámara, que me está hablando y ya sabes, eso era como mi previo, no había tenido yo la experiencia ni en una obra, ni en una pastorela, ni nada, porque pues, realmente no, o sea, de niño yo quería hacer eso, pero pues no podía, porque no podía mover realmente, ¿no? Con muletas, pero pues no. Esta escuela que dices es 111. Sí, 111 Actual Training. Comercial no pagada tampoco. No, pero está chido, o sea, lo menciono porque últimamente, pues de unos años para acá, yo he escuchado mucho de esta escuela y pues me ha tocado convivir con actores que son buenos y se me hace como una muy buena labor la que están haciendo en esta escuela, pues para entrenar un nuevo talento. La neta es que sí, aplauso para ellos. Felizos. Oye, y a ver, y aparte de las telenovelas, ¿qué tipo de películas tú soñabas o en qué te hubiera gustado desde niño? Desde niño y hasta ahorita como niño adulto, me encantan los superhéroes. Ya. Uy, no, o sea, yo... Está bien chido el contraste, ahorita le pregunto a Cristian, pero estoy seguro que su respuesta es otra cosa. Sí, totalmente. No, o sea, siempre, sí, claro, o sea, desde que conocí a Cristian y pasaron de nuevo esa clase mañana, así, que ellos platicaban de cine y yo así, no, ¿has visto esta película? No, esta profundidad, y ¿cómo le hicieron así? Y yo, sí, no sale Iron Man ahí, ¿no? Sí, siempre fue así. No, realmente, o sea, cultura del cine, y con la pena que tengo, no tengo tanta cultura en el cine, como me gustaría, como me gustaría tener como la tiene Cristian. O sea, sentarse a hablar con Cristian en el cine, pues no, yo no puedo sentarme al güey, ¿qué le voy a decir? ¿Has visto no, Anches Frida? ¿Sabes? Y no porque sea mala, muy buena, pero... No, pero sí, claro. No voy a opinar de películas que Cristian ha visto y de películas que Cristian ve que ni idea que hay, ¿sabes? El tipo de cine que ve Cristian es otro, totalmente. Sí, totalmente. O sea, a mí el tipo de cine, por así decirlo, pues me gustan superhéroes. La verdad, me encantan, soy un niño totalmente a hacer eso. Entonces, mi sueño de niño, y hasta ahorita es que yo quiero ser un superhéroe en el cine, en una serie, en lo que sea de esto, quiero ser un superhéroe, ¿sabes? En algún momento. Hacer personajes... Me tocó conocer el personaje de No Voy a Ser la Semana, que me encantó, que ese fue mi primer acercamiento también al cine y que entendí más. Entonces, también ese tipo de personajes, los villanos también están muy interesantes. Me gustan más los villanos que el protagonista. Bueno, sí. Siempre lo he pensado, no sé, esa es mi idea, pero hasta siento que los villanos tienen mejor vestuario que los héroes. Sí, sí, sí. Tienen todo, hasta mejor desarrollo. Sí, sí, sí. Muchas veces tienen un desarrollo mucho más complejo. Son como más complejos los villanos. Eso me hace bien interesante. Y tú, ¿qué tipo de películas te gustaría...? Y superhéroes. Vaya, soñabas de antes con estar en este género o este tipo de pelis. Superhéroes, sí. Pues fíjate que yo no sabía ni cómo era eso de los géneros y así. O sea, es como Paco, ¿no? Pues ahí está, actúan o ahí salen en la tele, ¿no? Ajá. Pero yo... No sé, fíjate, yo ahorita ya estoy como... Con todo esto de la escuela, con todo esto de... Sí. Pues cosas que han ido pasando, experiencias y así. Yo siento que ya es como... Pues con que me haga moverme algo a mí, ¿sabes? ¿Sí me entiendes, no? Sí, 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 claro. O sea, como que... Pues por ejemplo, Jorge, pues me hizo ver como otras cosas. Sí. No sé, como esos personajes que hacen que... Te ayudan a la exploración, ¿no? Sí. Incluso te ayudan a ti como persona, ¿sabes? Porque sí pasa. Yo creo que Paco lo sabe. O sea, te cambia de alguna forma. Sí. Te hace darte cuenta de muchas cosas y te redescubre a ti. Sí. Entonces, yo ahorita más que nada estoy como en ese rollo de... Pues lo que me guste, ¿sabes? Porque hay personajes también que tú dices, están muy... Están muy planos. No te mueves. Ajá, no me... No conectas a lo mejor con ellos. Ajá, no conecto. Eso es la palabra. Sí. Entonces, es como decir, bueno, este personaje sí... Sí tiene algo interesante. Sí me movió algo, ¿va? Sí, sí, sí. Y aparte, por ejemplo, ya yéndonos como algo más acá, yo creo que así me gustaría ser el chico bestial. El superhéroe. Yo lo sabía. Por favor. Y creería increíble. Yo creería chido. ¿Sabes? Yo quiero ser Robin, pero no... O sea, quiero ser el hijo de... El que es Damien, güey. Ajá. Ese Robin quiero ser yo. Es increíble. Es increíble. ¿Sabes? Sí. Sí. Sí, sí. ¿A favor? ¿Para cuándo? Alex. Venga. Venga, DC. Aquí tenemos dos posibles perfiles para esto. Es una cuchilla por ahí y van a poner un clip aquí. Pásame la navaja, ¿no? A ver, ahorita. Aquí lo ponemos abajo. No me voy a preparar para que haya un asaltante. No, no te creas, no. No, 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 no. No tenemos permitido traer armas a este set. Ah, ¿cómo? Ah, perdón, güey. Disculpa. Ah, perdón, güey. No me dijeron en la entrada. No me dijeron en la entrada. No, pero fíjense qué chido. O sea, lo acabas de decir. Tu experiencia antes de no ver esa clase eran que seis meses de preparación. Lo tuyo eran cuestiones escolares, en teatro y todo esto. Y vaya, estamos ahorita a 2023. Tres años después de que grabamos no ver esa clase mañana. Ustedes ahorita ya son actores que fueron nominados a las dioses de plata. Como doctora de la nación. Qué chido. ¿Qué sintieron ustedes cuando, cuando supieron de las nominaciones? Échale. Tú primero. Tú primero. Tú primero. A ver, pues... Ay, sí, yo la verdad estaba súper emocionado. Ya había un, un algo que decía... Bueno, ya habíamos salido como de... Probablemente, pues, su trabajo me interesa, está muy bueno, ¿no? Pero pues eso fue en diciembre y las nominaciones salieron hasta que... Uf, creo que sí. No, sí, fue... No, fue en marzo, fue abril, ¿no? Marzo, abril, abril, marzo. Entonces, de diciembre a esa fecha que eran las nominaciones, había como un... Va a haber algo. Va a haber algo, ajá. Y dentro de la chaqueta mental sí es como... Ay, a lo mejor estamos nominados a revelación, ¿no? A lo mejor y esto. Y como que más... Sí, iba como más confirmando, pero nunca estaba el... Sí estás nominado. Entonces, igual entraba la duda de, no, es que a lo mejor no. Entonces, no me voy a dar tantas alas para... Para no... No crear tantas expectativas. Sí, no crear tantas expectativas. Y más uno como ansioso de que se crea mil panoramas en todo momento. Claro. Y si pasa esto, y si aquello, y estás preparado para todo, que realmente no pasa nada de lo que piensas. Ajá. Entonces, es un problema como de... A ver, sí o no. Y sí estaba emocionado, pero hasta que salió la nominación como tal, fue como de... Qué chido. Claro, o sea... O sea, es... Valorar tu trabajo es... Porque esa película, y no sé si también hablo por Cristian, eso que voy a decir... Esa película es totalmente hecha con amor, con todos los compañeros, todo el crew, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que pasas como de... ¡Ah! Las personas lo están viendo, lo están percibiendo. De alguna manera es como la validación de tu trabajo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. O sea... Es que vas bien. Sí, exacto. Y como a alguien le está gustando esto, qué chido. O sea, la película conectó con estas personas que ahora parte del resultado es como ese tipo de cosas. Sí. Sí, fíjate. Y yo ahorita complementando lo que dijo Paco. Dice, no, 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 nunca sale casi nunca... Algo, dijiste algo de que casi nunca sale lo que uno planea, ¿no? Ajá. Y es que para mí, la vida se basa como en... Siempre pasa lo que uno menos espera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, pone que sí teníamos como una noción de que fuera a llegar ahí, pero pues no esperábamos que tuviera que nueve nominaciones. Sí, tuvo nueve nominaciones. O sea, entre tantas películas grandes, estar ahí... Claro. Era como de... Estamos. Estábamos sentados con los chicos grandes, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. Está chido como sentir eso, esas... ¿Cómo le dicen? Es que es un apoyo eso al trabajo, decir, ¿sabes qué está chido? Pero yo creo que deberíamos de enfocar nuestro trabajo más que nada en la calidad, ¿sabes? Que eso no sea el objetivo. No, totalmente. Porque yo ahorita ya con lo que hemos vivido, todo esto, nos hemos dado cuenta que realmente... Ahora sí que donde tenemos que explotarlo todo es en el set, ¿sabes? Sí, sí, sí. En el set, en el escenario, donde sea. Porque, a fin de cuentas, eso nada más es un objeto que nos dan. Y decir, ah, está chido, y se abraza. Pero lo que sí tenemos que abrazar mucho son los proyectos. Sí, sí. Por eso lo que decía Paco, la neta, no voy a esa clase mañana, yo creo que ya era un premio. Cuando ya nos quedamos, ¿sabes? Sí, totalmente. Eso yo creo que ya es como el... Y creo que lo más importante es precisamente eso, como disfrutar el proceso, disfrutar hacerlo como tal, porque lo amas, porque es algo en lo que te sientes muy cómodo. Y todo esto, las nominaciones, Alfombres Rojas, lo que sea premios, pues es, digamos, una consecuencia del trabajo. Sí. Pero desde mi punto de vista nunca debe ser como la finalidad, ¿no? Si tu finalidad es, quiero estar aquí para ganar premios, no sé si sea como un objetivo tan... ¿Cómo se diría? No quiero decir valioso, pero sería como... Más bien lo valioso, creo que más bien está más profundo, más dentro de por qué lo haces, no estas cuestiones, ¿sabes? Sí, ¿no? Y ya poniéndonos un poco más románticos, pues, ¿qué nos dejó toda esta parte del proyecto? Pues, lo que habías dicho, ¿no? Amistad. Sí. O sea, ya estamos aquí, ¿no? Sí. O sea, que hayamos conocido, pues, todo lo que hemos vivido. Sí. O sea, eso es como lo... eso es como lo chido, ¿sabes? Claro. Y de ahí ya surgen más cosas. Sí. Yo siento que eso es como lo que debemos de enfocar. Pero aún así no digo que no está padre, ¿no? Pero también eso es como dijo Paco, no crearse expectativa. Es... yo creo que en todos los aspectos de la vida es muy importante eso. Totalmente. Pues es que creo que el no crearse expectativa, o bueno, de mi lado lo aprendí a raíz de que... Paco, no vayas a clase mañana, y a partir de ahí fue como de... Güey, este pedo de la actuación sí se puede. O sea, no... Sí. No necesité de... De venir de dinero, no necesité de contactos, de... O sea... Lo viste alcanzable, ¿no? Ajá, exacto. O sea, güey, pude... Pude protagonizar una película, o sea, sin esas cosas que me decían tanto que no, ¿sabes? Y a muy temprana edad, porque hay que tener nuestros 18 años. 18 años, exactamente. Yo cumplí los 19, cumplimos los 19 ahí, ¿no? Sí, sí, fue hermoso. Pero también viene este golpe de realidad de... Andale. Sí se pudo, pero no es así de fácil. No, claro, y eso es un trabajo. Sí, totalmente. Justo les iba a decir eso, o sea, ahorita quería tocar como ese tema de expectativa realidad, ¿sabes? O sea, porque yo he vivido mucho, y sé que ustedes también lo han vivido mucho, esta cuestión de, no sé, a lo mejor a partir de las dioses de plata ustedes decían así como, mi vida va a cambiar a partir de aquí. ¡Ay, claro! Todavía no tengo aquí ese tema. O por ejemplo, no sé, ya, ya, ya protagonicé mi primer peli, ya me van a llevar ofertas. ¡Claro! Y no, ¿sabes? O sea, esas cuestiones, o sea, ¿cómo han vivido ustedes esa parte? Pues, a lo mejor ahorita que lo mencionas, así como lo dices, sí suena como que, pichivate inocente, ¿cómo crees? No, pues es parte del aprendizaje, querido. Pero en su momento, es como, pues claro, o sea, te llega esa primer película, ese, y aparte de primer película, eres protagonista, bueno, de mi lado, tú también fuiste protagonista, obviamente, y a lo mejor ya entiendes un poquito ahí. De mi lado fue como, tu primera película, y fuiste protagonista, así, tu primer, y aparte de tu primer proyecto profesional, sin nunca haber hecho nada antes, y lo primero que cae es eso, es como, no te infla el ego, pero sí te hace sentir como de, ah, claro que yo sé, claro que yo puedo, claro que, o sea, yo, y claro, y se puede, y te das como tus aires a ti de, güey, tú puedes, ¿no? Sí. Pero luego, llega también esta otra parte de, va totalmente, tienes que seguir preparando. Sí, sí, sí. O sea, yo sí pensaba, la verdad, de que, güey, con esta película, voy a aprender un chingo, voy a aprender mucho, y cuando termine de grabar esta película, voy a empezar a mandar casting, y van, no, o sea, yo sé que me voy a mover, y yo voy a hacer esto, y voy a, no, yo traía mis, ¿no? Y de repente, no, o sea, no pasó nada de eso. Sí. Y a los meses dije, yo estoy listo, y me voy a ir a mudar a la Ciudad de México. El sueño chilano. El sueño chilano. Sí, totalmente. Fue decir, yo estoy listo, ya hice una película de protagonista, claro, me voy a ir a la Ciudad de México, voy a buscar casting, voy a buscar manager, voy a buscar esto, y lo voy a encontrar, y se va a hacer. Y llegó, y la realidad es, no eres nadie, y lo que más me marcó también fue, tienes mucho acné, güey. Uy. Y me lo dijo tal cual una manager, así de que, yo te voy a representar hasta que te limpies la cara. No, la neta no. Exactamente, o sea, ¿sabes? A mí me dio para abajo, lo que me sirvió mucho es, allá en Ciudad de México llegué con un amigo que se llama Osvaldo, Osvaldo Zarate, y él fue el que me apoyó bastante, porque soy de su escuela, el 111 es de Osvaldo, ¿no? Entonces, el llegar allá y ser de los primeros actores que se animan a hacerlo, que tienen una película que tienen, que le echan ganas, ¿no? Se está moviendo. Sí, exacto. Me apoyó, me metió a Televisa, me presentó a la directora de casting de Como dice el Dicho, me llevó a La Rosa, me dio mi tour por ahí para dejar fotos, y hola, ¿cómo estás? Yo soy Paco, y me presentó gente, y la chingada, y así. Pero me regresé de todos modos a Guadalajara, porque la realidad será esa. Aparte de lo que ellos me dijeron, que sí me atacó bastante, de no eres nadie, tienes acné, y así, creo que también las razones por las que yo me regresé a Guadalajara otra vez fue el, todavía te falta, no estás preparado para esto, porque si también llegar allá es, guato, o sea, vas a hacer casting con otros, con otros brothers, y dices, hola, madre, ¿cómo haces eso? O sea. La competencia es mayor. Sí, no, totalmente, totalmente mayor, entonces me regreso para prepararme en todo, o sea, ¿sabes? Creo que es parte como de, bueno, yo lo comparo como, o alguna vez escuché esta comparación como con montañas, o sea, subes una montaña, llegas a la cima de esta, y dices, guau, o sea, no puedes decir, ya, aquí quedó, porque luego sigue la bajada, y luego por allá ves otra montaña y tienes que volverla a subir, así, son como los diferentes retos que vas. Es una montaña más alta. Ajá, tú te pones el mismo reto, de decir, ah, esa montaña de allá, esa la quiero subir, bla, 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 pero luego llegas allá y sigue la bajada, siempre, siempre es esta cuestión, o sea, creo que tú lo viviste conmigo en el Festival de Cine de Guanajuato, tuvimos atención mediática, entrevistas, cosas así, y a mí me pasó que de repente, no sé tú, pues de repente era como que ya te sientes acá, no, sí, ya huevo, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, este, no, claro, ya me van a tomar fotos por aquí, y luego te das, al día siguiente, pum, te das como el golpe de realidad de, no, o sea, todo sigue, todo sigue como antes, no, es más, te vas a dormir a tu casa y pues, estás solo, o sea. Mira, fue un fin de semana cabrón, increíble, pero ya. Sí. Y el corte vecino. ¿Cómo te ha tocado vivir esas cosas? Ay, Alex, yo sí, la neta, sí voy a ser un poco duro. Mira, mi corazón, espérate, Alex. No, oye, es la neta, fíjate. Vino no vayas a clase mañana, ¿no? Yo, la neta, pues, fíjate, y todos se burlan de mí porque dicen, no, pues yo dije, ay, pues voy a buscar chamba de cine, pues ya, ¿no? Entonces me dicen, no manches, es de lo de menos que buscaría uno, ¿no? Entonces, pues ya cae, voy a ser clase mañana y sí fue como una, un subidón de adrenalina, incluso podría decirse. ¿Sabes qué? Ya de aquí ya, puro estar trabajando, trabajando. Lo que pasa es que se grabó, ¿qué? Seis, siete meses y nada. Sí. Nada, nada. Estoy hablando de que ni un corto, ni una, nada. Ni un casting. Entonces, ¿qué te das cuenta tú ahí? Que es, pues, aquí en México, la neta, aunque tú hagas un súper proyecto, no te garantiza nada. Entonces, ¿qué pasó yo después de eso? Yo dije, pues es que necesito prepararme más, ¿no? Dije, va, pues me empiezo a meter en talleres, empecé a meterme en talleres de teatro, talleres de improvisación, todo ese rollo. Y, pues, yo me di cuenta, yo conociendo actores ya, actores con años de trayectoria, que estaban, no sé, estaban muy, pues estaban como muy, no sé, no sé cómo decirlo. Pero muy frustrados, en cierta forma también, decir, es que sabes que está muy pesado. Entonces, pues ya, después de eso llegó como un punto en el que dije, sabes que, pues me meto a estudiar la licenciatura, ¿va? Entro a la escuela y me doy cuenta que es incluso peor la forma en la que nos están educando. O sea, ahí desde entrada nos están diciendo que nosotros no somos actores. Cuando pasamos un casting y estamos actuando y entramos, ¿no? O sea, ya somos un actor. ¿Por qué les decían que no eran actores? Porque se supone que para ser actor tenemos que, esa es la filosofía que yo no comparto con la escuela. Tú tienes que ser actor matándote cuatro años, no tienes que hacer casting, no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque no te dan permiso para faltar, porque la prioridad es la escuela. Incluso si tú tienes que grabar algo, tienes un proyecto o algo, no te dan permiso. Es como decir, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está el apoyo? Y es ahí donde lo que dice Paco, la competencia está muy canija. O sea, aquí, fíjate, yo lo he visto ya ahorita que nosotros fuimos muy afortunados de entrar tan jóvenes. Porque hay actores que ya en grandes es muy difícil, muy difícil entrar en el medio. Entonces, ¿qué me di cuenta yo en la escuela? Pero mira, la neta, la escuela me está dando las herramientas, me está dando las tablas, como se dice. Pero aún así no es realista. No nos enseñan lo que es un director de casting. No nos enseñan qué pasa después de grabar. Puedes durar sin trabajo, que a veces incluso el perfil es más importante que la actuación. Yo creo que se puede complementar, o sea, creo que para mí es muy importante siempre seguirte preparando. O sea, ya sea en escuela o tú mismo, porque hay mucha gente que puede ser autodidacta en YouTube, leer libros, lo que sea. Pero creo que es muy importante mantenerte siempre educándote, siempre enriqueciendo tus conocimientos y todo eso. Pero va muy de la mano también con el trabajo, porque, no sé, yo no estudié actuación, ni siquiera estudié cine. Pero hay muchas cosas que... Y soy abogado, ¿no? Pues tú no me dices de sorpresa. Soy arquitecto. No, pero... O sea, nada en contra de... Era un momento de decirlo, la verdad. Secretos de Alex, ¿no? Soy jardinidad. No, pero a lo que voy es que hay muchas cosas que sí, efectivamente la escuela no te lo enseña y te lo complementas ya con el trabajo. Creo que eso puede ser como la mejor manera desde mi punto de vista de campechanearlo, ¿no? De balancearlo entre la escuela y lo que vas aprendiendo también con el trabajo. O sea, estoy seguro que lo acabas de decir, los directores de casting, o sea, hay cosas que las aprendiste ya trabajando, no en la escuela. Y eso aplica para todo, para lo que sea. No sé si tú también, o sea, has aprendido un chorro de trabajar, pero también te dejaron muchas cosas muy valiosas el estar estudiando, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que... ¿Cómo lo veo yo? O sea, yo creo que la vida es una serie de aprendizaje tras aprendizaje, tras esto, tras aquello. O sea, desde la postura en donde uno creció, uno se desenvolvió, al menos en mi parte me ha tocado trabajar de muchas cosas, desde muy chavo. Entonces, el trabajar de muy chico también te va acercando a cómo es la realidad, ¿sabes? O sea... Te da una madurez. Totalmente, o sea, yo tenía 14 años cuando me metí a trabajar a un bar, ¿sabes? Y en un bar es como, vato, va gente, va gente a hacer su desmadre, va gente... Y yo era un hombre de 14 años, ¿no? Que obviamente, pues ya, también si te prende el switch de, ay, mira el desmadre, ¿eh? Ay, mira... ¿sabes? Aunque suene, ah, qué chistoso, ah, qué esto, pero pues también aprendes mucho de lo que ves. O sea, de repente en esta mesa ves al güey súper cabrón, así que... Sí, traigo otra cerveza, ¿no? Y se siente así súper chido. O sea, en la otra vez al güey romántico que... Ah, sí, corazón, te traigo unos pañones y... ¿Te traigo unos pañones? En la otra mesa ves a las chavas platicando... O sea, sí, o sea, ¿sabes? Hay muchísimas cosas que ves y que vas aprendiendo de su mismo comportamiento y que... Tú mismo te lo vas guardando y... Ya estudiando también actuación, no sé si a ti te pasó, Cristian, de que ya... Pues si, estudiando actuación, como que te fijas más en detalles de la vida, de las personas, de las cosas. Es más observador. Sí, totalmente. O sea... Es parte grandísima de la chamba del actor. Sí, sí, sí. Observar, vivir, realmente. Ah, este güey está así. De ahí sacas las herramientas para después poder interpretar bien, creo. Y bueno, también como realizador, como directores, escritores o lo que sea. Eso es una parte súper, súper importante. Observar el comportamiento humano. De alguna manera es como ser un poco sociólogo o algo así. Tienes que estar estudiando cómo funciona la vida. Sí, porque, o sea, hacer un personaje es un personaje que no eres tú. Claro. Tiene otra mentalidad, tiene otros gestos, otras formas de hacer las cosas, otro esto. Y sí le prestas gran parte de lo tuyo, pero mucho de lo que le aportes a tu personaje es lo que has visto en otras personas, en otra gente. Porque de repente te llega un casting y en cuanto estás leyendo de que análisis de texto... Ah, este güey es, ok, rebelde. Y en cuanto, o sea, con cualquier palabra rebelde, tú ya tienes aquí en la cabeza un amigo, algún güey que viste en la calle, algún algo que viste que se rebelde, lo relaciona con este güey. Ok, y tiene cabello largo acá. Y vas conectando hasta que haces tu personaje. Ok, entonces es así, se porta así y lo vas a... Y ya, ya nomás te toca de tu parte poner la voz, poner la interpretación, los movimientos, ¿sabes? Pero es de lo que vas viendo. Y ahora esto también, agregale también el estudio de la actuación, porque pues, sí se debe estudiar. Bueno, yo tengo un punto en el que estudiar actuación, sí se debe... Obviamente, no, pues tienes que aprender, es algo que tienes que aprender. Pero yo siento que tienes que aprender como lo básico. O sea, donde te enseñan es lo básico de, ok, mira, las cámaras, así tienes que actuar, esto, la improvisación, nunca niegues, siempre aporta, siempre... O sea, las cosas básicas sí tienes que aprenderlas, pero lo demás está en la calle. O sea, las tablas están en la producción, las tablas, perdón, están en la producción, están en la calle, en lo que vas viendo, en lo que vas viviendo día a día, para que con eso puedas complementar lo básico que ya sabes. Y de ahí vas sacando el colmillo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, a mí también me pasó cuando dices tú de que, no, no, todavía no eres actor. Una vez que nos íbamos como a presentar a, como un reto final o así, de que, no, te tienes que presentar con la gente, sí, y, hola, yo soy Paco, y yo soy actor, y yo esto, esto, esto. Y yo así me presenté, ¿no? En la, como en la prueba, pues, para hacerlo. Y me dice el profe de que, no, 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 espérate, todavía no eres actor, ¿cómo vas a decir que ya eres actor? Y yo, ¿cómo? Sí, no, o sea... Hasta que te gradúes, eres actor. No hasta que te gradúes, pero sí era eso mismo que hice, Cristian. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, yo creo que esa frase te limita. Sí. ¿Por qué? Porque te dice, ay, no, es que no puedo hacer casting porque todavía no, todavía no tengo la suficiente preparación. Entonces, o sea, yo creo que yo suena un poco muy duro, pero es que yo creo que sí se debería de, pues, de cambiar un poco la forma de ver la carrera, ¿sabes? Es que creo que también alimenta mucho el síndrome del impostor, ¿no? Sí. Fíjate, tú lo dijiste ahorita. O sea, va de la mano el trabajo con el estudio. Y realmente, o sea, como en todo. ¿Dónde está la práctica? Ya, ejerciendo. Yo estuve de mecánico un año. O sea, ya después de, ¿qué? Cuatro años de pura teoría, nos dimos cuenta que no, pues, la teoría ahora sí que no, era como nula, ¿sabes? Entonces, porque llegamos a la práctica. Aquí, pues, es haciendo, es actuando, es viendo, es conociendo, es empapándote de la gente de alrededor. Porque no es lo mismo actuar en teatro que actuar en cine. Ah, no. En cine, si ya empieza una escena ya que tienes que entrar ya, este, muy agitado, muy exaltado. Es un lenguaje totalmente distinto. Sí, ajá, tú ya te tienes que preparar para en la cámara verte así, en el teatro no, es bailado. No, de entrada tienes que saber dónde está la cámara, dónde está la iluminación, de qué punto, o sea, aquí está tu marca y tío, o sea. No, y aparte los tiempos de preparación, o sea, el tiempo de preparación para una obra de teatro es hasta de meses, ¿no? Sí, no, y fíjate, eso es lo que también yo estaba aprendiendo ahorita en la escuela, que hay procesos que, fíjate, tú y yo ya lo vivimos. Hay procesos que dijimos, ah, sí se vale este proceso, sí es adecuado este proceso, pero hay otros procesos que no. ¿Qué hacíamos nosotros cuando nos veíamos? Pues nos conocíamos, ¿no? O sea, estábamos cotorreando de la vida, y yo digo, bueno, en la escuela sería de, ay, no, es que tienen que ver el personaje, que tienen que marcar los matices que va aquí. No, o sea, era plena pandemia, ¿qué es lo que querían? Platicar tus pedos, o sea, no íbamos a practicar el guión, era, güey, me siento así porque no he salido y me siento frustrado. Puedes dar un pequeño paréntesis con eso para buscar, aportar, pero pues hay gente que nos está viendo o escuchando y a lo mejor no sabe ese contexto, ¿no? O sea, nosotros íbamos a grabar nueva y esa clase mañana, en marzo del 2020. Y cayó la pandemia. Y cayó la pandemia justo en ese momento, y nos tuvimos que atrasar, que fueron cuatro meses. Horrible, sí, ¿no? Fueron, marzo, marzo, mayo, junio, como tres meses, ¿no? Pues trabajamos en junio. Tres meses. Tres meses, o sea, fueron tres meses de estar parados, y algo que nosotros siempre decimos, bueno, la pandemia en este sentido nos jugó a nuestro favor, fue que para ustedes. Nos hicimos amigos. Ajá, les benefició porque vivían cerca, ¿no? Sí. Entonces, ustedes tuvieron la oportunidad de juntarse y entre ustedes mismos, pues, ensayar o eso, hacerse amigos, conocerse. Alex, él es amigo de mi primo. Ah, él trabaja con mi primo. Él trabaja cuando estuvo en la preparatoria con mi primo. O sea, darte cuenta de, o sea, también las coincidencias. Pero no se conocían. No, no, no. No, yo no lo conocía. Yo ya con su primo, Josué, ¿verdad? ¿Josué? Ah, yo con su primo, o sea, muchas cosas que vivimos y cotorreros y así. Y hasta después conociéndonos en ese momento. Sí, porque yo vi una foto. Oye, ¿tú de dónde conoces a este güey? Me dice, no, pues es que él estuvo en la prepa y que sabe qué. Yo le dije, pero es que él es mi primo. Y me dice, no manches, ¿cómo es tu primo? Que sabe qué. Y ya desde ahí ya se va con... Y te digo, o sea, volviendo como al tema principal. Esto no te lo enseñan en la escuela, ¿sabes? Como todo lo demás. Y yo no quiero ser porque la neta sí se necesita estudiar. Sí. Y mira, lo básico, ¿no? Sí, y a veces no es necesario aventarte una licencia, pero hacer talleres. A mí, ¿cómo me ayudan los talleres? Claro. Seguir haciendo casting. Tú una vez... Un maestro que yo tuve decía, una vez que pisas un escenario, una vez que pisas tú un set, ya eres un actor. Eso de que necesitas tantos procesos no es cierto. Si tú tuviste que pasar un proceso de casting para ingresar a una escuela, ya eres actor. Porque tú ya viviste eso. Y es lo que a mí me gustaría que se... Pues que se cambiara la forma de pensar, ¿no? Porque aquí, incluso en la escuela, yo he conocido compañeros que llevan, ¿qué? Tres años sin hacer ningún casting. ¿Qué pasa cuando terminan la carrera? Los avientan a la... Ahora sí que los avientan a la... Pues a la guerra. A la realidad, como tú decías. Y no han hecho casting en tres años. No saben casting en cast. Y es como si, ¿cómo es posible si llevan una licenciatura de cuatro años? Fíjate, yo tengo una... Ah, perdón, termínate. Sí, no, fíjate. Y ya puedo, o sea... Ah, es que me disocié, espérame. ¿Por qué me lo disociaste? Cortemos de nuevo. Después de que el joven disoció... Continuamos con esto. Ojalá, sin ser, que me disocié. No, no. Claro que lo vamos a sacar. No, sí, mis amigos. Me disocié. A mí siempre me toca lo malo. A mí siempre, siempre me toca lo malo. No pasa nada. Qué bueno que me diste. Bueno, o sea, yo te estaba diciendo que... O sea, tres años y no hacen ni un casting. Y luego los avientan. Ahora sí que a enfrentar el medio. O sea, es como si no tuvieras entrenamiento, por ejemplo, los marinos. Entonces dices, ah, me voy de marino, ¿no? No tienes ninguna preparación, nada. Y te avientan al barco. ¿Qué pasa? No sabes ni qué hacer. O sea, no sabes ni qué hacer. Lo mismo aquí. ¿Cómo es posible que no nos enseñen ni cómo hacer un casting? Y tú lo dijiste, el aprendizaje va de la mano, de la práctica. Yo he conocido, por ejemplo, compañeros actores que dicen, ah, pues me paro dos años, hago otras cosas junto a dinero. Pero esos dos años muertos te dan... No, y más hoy en día con este tema de la inmediatez y cómo, o sea, ahorita lo puedo hasta relacionar con las redes sociales. Si dejas de ser relevante en redes sociales, vas para abajo. Totalmente. Que, o sea, también, por ejemplo, ahorita ese es un tema súper, no sé, actual. Esta cosa como de... Compiten ustedes ya con gente que... Con influencers, güey. Influencers o gente que ya tiene cierto polo, güey. Y perdón que lo diga así. Y sí lo voy a decir y espero que este clip sí salga. O sea, de repente... No, va a salir, no me pregunto. De repente competimos con gente, güey, que sube cada mamada, o sea, y lo volteo a la cámara. No, realmente, o sea, realmente... Eso está permitido, güey. Y no lo hago como desde una parte de resentimiento, de celo, de esto, pero es también... Vato, me he estado preparando, me he estado, o sea, ¿sabes? Porque tú subas y está bien. Yo entiendo también que sea tu esfuerzo de lo que hagas, hasta a ti te gusta hacer eso, ok, lo respeto, lo entiendo. Pero también dónde queda la gente que también se prepara y que también lo hace, ¿sabes? O sea, o qué parte está bien hacerlo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta subir videos a TikTok, a Facebook, a esto, blogs y así. Y me gusta subir videos, ¿sabes? Es chido. Pero también está la otra parte que sube videos que también dices, güey, ¿qué está...? O sea, y son los videos que se hacen virales. Donde ves cada tontería que dices, vato, neta. Yo lo veo de alguna manera, lo relaciono, pues es como siempre ha existido en el cine el tema como del star system. Es como la estrella que te... Pues es que siempre la estrella vende el proyecto, no sé, te guste o no, o le guste o no al mundo en general. Es algo que ha existido desde hace un chorro en Hollywood y en la industria del cine. Y de alguna manera ahorita es como está pasando con los influencers. Pero entonces si quiero ser actora, ¿qué debería dedicarme? ¿A subir videos o a estudiar actuación? Yo digo, lo importante debería ser el talento, pero hoy en día creo que lo tienes que de alguna manera combinar con un poquito trabajar también esa parte, dependiendo lo que quieras llegar. Sí, sí, sí. Digo, o sea, doy el mismo ejemplo, ¿no? De las estrellas. O sea, hay actores que son estrellas y por simplemente su renombre ya te venden el proyecto. Y hay otros que no son necesariamente estrellas, pero su talento es otro pedo, ¿sabes? Son como diferentes, entran dentro a lo mejor del mismo costal, pero son diferentes cotorreos, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que hoy en día tienes que competir con eso y de alguna manera pues también metete al tren, ¿no? Sí, pero fíjate, o sea, complementando con lo que estaba diciendo Paco, argumentando y haciendo lo más bonito. Fíjate, imagínate, todavía nos estamos enfrentando a eso, pero yo creo que eso no es tanto culpa de uno, o sea, el ser influencer, pues tú lo haces, ¿no? Sí, claro. Ahora sí, ¿cuál es el verdadero problema? Pues los que permiten que eso pase, que esa gente esté ahí, ¿sabes? O sea, porque te digo, yo lo he visto, en la escuela, te digo, no nos preparan para eso, no nos preparan para ese estilo de vida. Yo me he dado cuenta que incluso a veces hay, o sea, hay actores que lo dicen, tú tienes que tener otro sustento para esta carrera. Claro. Porque aquí en México, lamentablemente, todavía no llegamos a ese punto en el que el público consuma cine mexicano. Ah, no, claro, o sea. Los mexicanos no vemos cine mexicano. Es un problema bien complejo, no hay como, o sea, es como el huevo y la gallina, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el problema del cine mexicano? Hay un chorro de cosas que ahí pueden jugar alrededor de por qué la gente no consume el cine mexicano. No hay una sola cosa en específico, es demasiado complejo. Sí, sí, o sea, el ser actor ahorita, o también antes, no sé, es, y como lo dices, o sea, el sustento también, o sea, quiero ser actor, me quiero dedicar a esta carrera, me gusta el cine, me encanta el cine, porque es diferente la preparación, ya lo dijimos, es diferente la preparación en teatro, en cine y en televisión. Pero pues también al mismo tiempo quiero vivir bien, quiero estar a gusto, quiero, o sea, ¿sabes? Y lamentablemente también está relacionado, uy, es actor y seguramente tiene dinero, seguramente hace esto, ¿sabes? Y la realidad es, bato, le estoy batallando por este pedo, por este otro, y tengo que trabajar en esta otra cosa, porque voy empezando también. Entonces, en algún momento creo que tú y yo lo platicamos de que, porque yo también me enfoqué más en hacer tele, ¿no? En unitarios y así, en estar probando cosas, porque realmente los unitarios, ahorita que no tengo una película, ¿por qué grabar? A mí me encanta grabar una película, o sea, me fascinó la experiencia, es increíble. Pero también necesito dinero, también necesito vivir, necesito pagar mis cosas, mis deudas, lo que sea, mi vida. Lo de estar activo, exactamente. La vigencia. O sea, no voy a estar mal esperando a que me llegue mi oportunidad de cine, así todo sentado. No, pues, güey, quiero salir a cenar, quiero salir con mi novia, quiero hacer cosas. Necesito dinero, obviamente. O sea, es un sustento importante lo económico. ¿Qué estoy haciendo? Pues tengo otro trabajo, pero también dentro de la actuación hago televisión, ¿sabes? Que me hablan para un unitario, que me hablan para esto, y me da dinero. Que un unitario no me va a dar una carrera, realmente. Que es lo que viví ahora, entendí un poquito más esta última vez que fui a grabar. Estaba hablando con los mismos compañeros de los que estábamos grabando en El Dicho y así. Y yo le dije, ahorita saliendo de aquí voy a ir a tocar a una agencia que es de management, y pues para ver y llevar mis fotos y la chingada. Y me decía la chava, ay, yo ya tengo ganas de hacer eso, fíjate. Y yo, morra, llevas años saliendo en estos programas. ¿Cómo que tienes ganas de hacer eso? Si no, pues es que yo vivo, o sea, yo vivo de salir en unitario. Y así, pero no tengo una carrera como tal. Y digo, ah, cabrón, pues claro, o sea, pues necesitas sustento, estás viviendo, necesitas dinero. De esto te mantienes. Pero también quieres una carrera como la consigues. Es que esa es la cuestión del actor, ¿sabes? O sea, el actor siempre está a la expectativa, aunque no quiera, de qué es lo que sigue después. Qué sigue después de este proyecto, de esta película. Y es mucha incertidumbre. No, es la que yo creo que actuar es sinónimo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que nos pasó a nosotros, seis meses y nada. Y esto se debería de enseñar. Así son las cosas aquí. Hay actores que, por seguir un tipo de trayectoria, se aguantan muchísimo tiempo. Sí. Hay actores incluso que no han tenido protagónicos hasta, y no es mentira, hasta 80, 70 años. Imagínate. Yo creo que esta carrera te da, o sea, te da las alas, pero al mismo tiempo te tumba, te las corta, ¿sabes? Sí. Y no está mal, no está mal, porque eso te hace ver, pues ahora sí que te da esa fuerza para seguir, ¿sabes? Porque esta carrera es de resistencia. Es perseverancia y es mucho, o sea, hace ratito lo hablábamos con la cuestión de las expectativas y todo eso. O sea, así como nosotros también a lo mejor empezamos con esto, con expectativas. Hay mucha gente que se me hace muy chistoso, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, que te dicen, ay, ya saliste en una película, no manches, antes me hablas. Ya, sí, sí. Bueno, si te suba, no, ya no me vas a hablar, ¿eh? No, pero eso es famoso. Este, aquí te topas mucho para mí. Este es como un concepto que empecé como a, vaya, no sé, no estoy descubriendo lo negro seguramente, pero yo lo empecé a pensar mucho. O sea, esto de la fama, esto de la industria, del entretenimiento, todo eso es el oro de los tontos, ¿sabes? O sea, es como que mucha gente confunde la fama con éxito económico o con, pues realmente éxito en general. O sea, puede haber gente que está teniendo éxito de fama, pero es sumamente infeliz. O que dices, ay, güey, ya protagonizó una película, este güey ya le va muy bien económicamente. O este güey es productor, uf, güey, tiene que tener un chingo de dinero, no manches. O sea, existe mucho esta cuestión, creo. Y ese es como el trabajo que tenemos que tener nosotros, o sea, ya sean actores o cineastas. Es un trabajo constante como de aterrizarte y saber que, pues, es la lucha constante. Es seguir, es perseverar, es todo este rollo. No creo que, desde mi punto de vista, esté bien. O sea, porque en qué otra industria dices, tengo que, no sé, o sea, nunca aspiro a que mis ingresos totales vengan de aquí, sino tengo que complementarlos con otros. O sea, se me hace bien complicado ese pedo de decir, soy actor y eso es lo que quiero hacer, pero, pues, no me alcanza. Pero de color o cabello. No me alcanza y entonces tengo que tener un day job para poder dedicarme a esto. Fíjate, ahorita algo que dijiste, este, incluso, o sea, es disfrutar como el proceso, es disfrutar hacerlo. Incluso, si no se logra el objetivo, es decir, bueno, mínimo lo intenté, ¿sabes? Porque te digo, hay actores con muchísima trayectoria que no han podido protagonizar algo. Es decir, pero bueno, tú los ves y ellos están felices de su carrera. ¿Por qué? Porque están disfrutando el proceso. No, y porque cada quien se pone sus propias métricas. O sea, tú... Y eso es lo que buscares la fama. Tú defines tu éxito bajo tus propias métricas. Sí, sí, sí. Para ti tu éxito puede ser que, hacer un, protagonizar una obra de teatro. O manches, o sea, y te lo digo en serio, hay gente que nunca en su vida puede protagonizar una obra de teatro. Sí. Y para ellos es el éxito. Por eso tú le dijiste, eso de la fama y todo eso, no lo veas por ese lado. O sea, velo por el lado de hacer lo que te gusta y disfrutarlo. Disfrutar el proceso. Si no se logra, lo intentaste, ¿sabes? Porque te lo he dicho. Hay gente que sí se queda. ¿Se queda en el camino? Se queda. Ya no sigue en la carrera. Se dedica a otra cosa. Sí. Y está bien. Está bien porque te lo digo. Pues esta carrera, o sea, es muy injusta en cierta forma. No, pero también creo que debemos de reconocer, o sea, lo que sea que hayas logrado, o sea, mucho, o sea, poco, o sea, nada más una película, sea en 20, sea lo que sea, pues reconocer y tener como este, no sé si llamarlo amor propio, de decir, güey, qué chido de estas cosas que estoy haciendo. O sea, reconoce tú mismo, no necesitar la validación de alguien más, sino tú mismo empezar a reconocerlo, porque ahorita lo relacioné mucho con una historia que no sé si alguna vez la han escuchado. No sé si conoces una banda que se llama Megadet. Yo no, ¿te has escuchado? El vocalista de la banda, Dave Bussain, este güey tocaba antes en Metallica, y él al separarse de Metallica, pues formó, no sé, a lo mejor lo cuento con datos más, datos menos, lo que sea, pero al separarse de la banda, él formó Megadet, y Megadet es una banda que ha tenido un éxito cabrón, pero alguna vez lo entrevistaron y él no se sentía satisfecho con el éxito que ha tenido Megadet, porque siempre lo comparaba con Metallica. Dijo, o sea, decía algo así como de que, pues para él no se considera exitoso porque nunca va a ser Metallica. Ok. Entonces, eso es a lo que voy, cada quien pone sus métricas. Sí, 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 o sea, el éxito es cada uno. No, exactamente, o sea, creo que también ahí es donde uno afecta, o sea, y desde donde, tú ves la perspectiva, desde el ángulo donde, ay, es que este actor está ahí, ese es el éxito, qué chido. Sí, claro. ¿Sabes? Pero tampoco sabes lo que está pasando ese actor que está ahí, güey, y a lo mejor el actor que está ahí dice, no, no, me siento frustrado, me siento esto porque no tengo aquello, porque quiero hacer esto. A lo mejor el actor que está ahí le encantaría poderse tener, o sea, tomar una tarde libre para, no sé, tomar su café y leer un libro en un restaurante, ¿sabes? Y tú lo estás teniendo y lo estás valorando. Y es todo uno que puede hacer eso y sea, güey, porque pues, también no nos vamos a, o sea, la realidad de ahorita es que no, realmente no somos nadie dentro del medio, o sea, el medio es tan chiquito que no hemos entrado como tal. Entonces, es como, ahorita que se puede, que estamos disfrutando, que estamos yendo por un café, que podemos ir a cenar, que podemos ir a cotorrear, que podemos ir a hacer, y que no hay ningún problema mediático por ahorita las redes, por ahorita lo que pasa, cualquier cosita súper de pinzas y así, está chido. Pero como sí tenemos un trabajo secundario, como sí tenemos esto, porque seguimos luchando por llegar a, y digo a no sé a dónde, porque pues llega cada quien a donde quiera, pero por llegar a, es como, estamos en esa comparación constante de, es que, cómo me gustaría nomás dedicarme a una interactuación. Pero pues también al mismo tiempo este mismo tema de, no me puedo, o sea, me dedico a la actuación, pero necesito tener otros ingresos y otro esto. Creo que no solo pasa en la actuación, ¿sabes? Sino en todo, en todo. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito, o sea, y realmente para ser una persona monetariamente económica, perdón, monetariamente exitosa, son varios ingresos también, o sea, ¿sabes? Entonces, también es fijarte en qué es lo que quieres. ¿Quieres dinero para vivir bien? ¿Quieres varios ingresos? ¿Quieres ser actor para hacer películas, para experimentar, para hacer lo que tú quieres y sentirte libre y así? O sea, ¿sabes? Sí. Creo que esto de lo económico no solo pasa en la actuación y, uy, es que nos gustaría y así, y de repente sí sale, porque sí pasa y hay contratos millonarios y todo eso. Qué chido. Pero pues así como hay contratos millonarios, ¿dónde está tu mentalidad que tienes en ese momento? O sea, si ahorita te doy un millón de pesos, Cristian, ¿qué le haces a ese millón de pesos? No tienes idea. Porque yo tampoco. Porque no tengo esa mentalidad tampoco, ¿sabes? Si yo te me cae una película o una serie que voy a grabar cuatro meses súper chingones, cuatro meses, voy a estar increíblemente como yo lo soñé y me voy a ganar uno o dos millones de pesos, ¿qué le voy a hacer a esos dos millones de pesos si tampoco estoy preparado para eso? Es parte del camino. O sea, ahorita te pueden dar el papel que siempre dijiste. Ah, esto lo quería. A ver, pero tuviste que, o sea, tenías que a lo mejor recorrer toda esta mierda para llegar acá. Exacto. Porque si no, o sea, si de repente te cae y no estás bien preparado. Porque ahí es donde suena es fácil llegar, pero mantenerte. O sea, de repente te va a llegar el contrato que tú quieres de tu vida, el personaje que tú querías y que tú soñaste. Es como esta cuestión de la suerte, no sé, o sea, para ustedes ¿qué es la suerte? Fíjate. Ay, tengo un tema ahí, a ver, o sea, yo te voy a decir, yo lo veo, yo sí creo en la suerte, sí. Si te soy honesto, yo creo que a mí me tocó suerte porque, o sea, yo llevaba que un año de teatro nada más, un año, y el haber quedado en un proyecto así es como decir, guau, o sea, no te lo, y la neta con el casting que hice que hasta se me cayeron las hojas, acuérdate de lo nervioso que estaba, o sea, neta sí es como, no, no, no manches, o sea, fue como de, ¿qué hice? ¿sabes? ¿cómo llegué? No me esperaba haber llegado hasta aquí, pero, también yo creo que el esfuerzo se compensa, quieras o no, Paco y yo, pues un año era de que nos animamos, salimos de nuestra zona, o sea, si fue, pone que si fuera suerte, pero también nosotros provocamos esa suerte. Sí, claro, exacto, si nos hubiéramos creído en ese momento, el, todavía no eres actor, no, no nos hemos hecho casting, no nos la creímos, claro que soy, hago casting, y ahí está, o incluso, sabes que no soy actor, pero me animo a hacerlo, a ver qué pasa, quiero hacerlo, entonces, pero si nos hubiéramos creído, nos hubiera pasado como tus amigos, y como un amigo también tengo, del que pasó lo mismo, o sea, no, me estoy preparando, y cuando pase, y esto, voy a hacer casting, su primer casting, lo hizo la chingada, porque no hizo casting, en todo ese tiempo de preparación, va a hacer el primer casting, va a hacer la chingada, y dice, no, pues, y te voy a decir algo, esa es la prioridad de algo, que no debe de ser prioridad, o sea, va a sonar bien fuerte esto, pero, pero yo creo que la prioridad, debe ser siempre el trabajo, ¿sabes? Porque, ahí es donde tú, incluso empiezas tú, a hacer, y a entender, cómo funciona esto, yo tenía un compañero, fíjate, esta anécdota, esta chida, que él se tenía que pelear, con los maestros, para que lo dejaran ir a funciones, o sea, a trabajar, sí, y tú dices, o sea, estás trabajando, de lo que estás haciendo, porque tengo que estarte rogando, por ir a hacer, y practicar lo que estoy haciendo, esa es la mentalidad, que yo creo que se tiene que cambiar, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me tocó un protagónico en Aro, oye, ¿sabes qué? Pues, voy a protagonizar esto, está chido, no, pero es que mi clase es la prioridad, o sea, tu clase yo la puedo hacer, la puedo repetir, esta oportunidad, ¿cuándo la puedo repetir? Sí, claro, para que estés estudiando, para hacer algo, para aprender, o para que te quiera enseñar ahí, güey. Y es lo que yo quiero que cambie la mentalidad, o sea, ¿me están enseñando para qué? ¿Para nada más saber la teoría y ya? O para realmente ser aplicarlo. Ajá. O sea, si me llega una oportunidad, es como, ah, es que esta clase y... Es que es una clase. o sea, la clase la puedo repetir, o me salgo, o sea, ¿sabes? Y simplemente, siguiendo esa metodología, no hubieras tenido la oportunidad... De ser nada. ...de no vayas a clase, y no se hubieran abierto las puertas que se abrieron, y no hubieras tenido las experiencias que ya tuviste, ¿sabes? O sea, de alguna manera, pues, hay que ser rebeldes. Hay que ser realistas. Y realistas. Y me da, o sea, se me hace raro que si, siendo tú, siendo maestro, tú tienes esa mentalidad, es como decir, ¿qué vivencias has tenido entonces? ¿Qué experiencia has tenido? Para que me digas que una clase, de un semestre, una clase, no me pueda perder. ¿Sum semestre? Sum semestre, dije un semestre, ¿no? No es cierto. Dije un semestre, ¿no? Ah, me di zoom semestre y me sonó bien cabrón. Ya quítasela, ya quítasela. es que está chido, o sea, porque no es un nuevo término, ¿no? Sí, es un semestre, claro. Con el COVID yo puedo decir, pues sí, o sea, hay quienes tuvieron un zoom semestre. Sí, pues por eso me me super conecto, dije, sí, claro, zoom semestre. Yo bien conectado, o sea, no, pero, no, o sea, pero ya, o sea, ¿ya, neta? Pues es como decir, pues esto lo puedo repetir otra vez, o sea, oye, a ver, y hablando de eso, de las oportunidades, y conectándolo con no voy a esa clase de nuevo, les voy a preguntar a los dos, bueno, voy a empezar con Cristian, para ti, ¿qué significa o qué significa uno va a esa clase mañana? Pues nada. Pues sé, quien ya la dice, ¿verdad? Un proyecto por ahí. Que sos mamada, dice. Ya, ya se me olvidó, ¿qué estás haciendo? Pues nada. No, no, no es cierto, no. Pues a mí, pues yo ya lo había dicho, o sea, significó no solamente en sí el proyecto, porque yo desde, pues yo se lo dije a Diego, desde que leí el guión, pues yo lo terminé en un ratito, o sea, yo lo empecé, a leer y ya lo haré hasta que lo terminé. Significó aparte, lo que yo quería dedicarme ya en la vida, y te voy a ser honesto, me dio, me dio como esa garra o esa fuerza de ser exigente con mi trabajo, y pues con toda la gente que me conectó. O sea, no quiero que suene cursi esto, pero realmente, pues, pues o sea, nosotros ya nos llevamos de, pues de tú, o sea, ya es diferente, eso ya la convivencia que nos dejó. Claro, se creó una conexión. Y también te voy a ser honesto, a mí me dio como entender lo que yo quiero hacer, en el medio. Yo he rechazado ahorita cosas, por lo mismo que te decía, no conecto, porque, pues, a fin de cuentas no es hacer por hacer, ¿sabes? y ahí entra ya cada quien el criterio de lo que quiere, y a mí esta película, por su calidad, por el proceso que llevamos, porque ya era de que éramos, se nos hizo una costumbre a Paco, ya me va a irnos en la mañana, ¿no? Ah, ¿qué era como andan? Todo dormido, así es así. Se nos hizo, o sea, se nos hizo tan cotidiano eso, que cuando nos lo cortaron, para mí fue como de, wow, yo no voy a ver a Paco, ya no voy a verlos, ya no, ya no va a ser como, yo me acuerdo, que me levantó, o sea, durmiendo, era como, yo tenía, y es real, es real, sufrí sonambulismo, con los rodajes, yo estaba sonámbulo, y mi mamá decía, es que estabas de que, la siguiente toma, y que tú actuando, y así, y o sea, se cortaron eso, y es como de, ¿qué sigue ahora? ¿sabes? Y, y pues me dio como esa, esa pasión, ese respeto, porque una sí fue, pues, una producción guerrillera, y la sacamos ahora, así que, dándole todo, todo lo que teníamos, porque era a lo que volvemos, no sabíamos cuándo nos iba a volver a tocar algo así, no sabía cuándo nos íbamos a volver a ver, entonces, mientras estábamos, era aprovecharlo al máximo, y pues para mí significó, pues ahora sí que marcará el futuro, de mi vida, shh, ¿tú? Oh, qué bonito, andale, para ti, ¿qué significó no vayas a clase mañana? Para mí, ¿qué significó no vayas a clase mañana? Nada, tampoco, nada, quizás, un proyecto, uno me hace, un tattoo, ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo? No, no, no vayas a la escuela, que no iré a sabedón, ya me vienes enojado, no vayas al Zoom mañana, no vayas al Zoom mañana, no vayas al Zoom semestre, no, la verdad, para mí no vayas a clase mañana, significó, sí se puede, o sea, si lo resumo, lo resumo eso, ¿sabes? Sí se puede, porque, lo escuché muchas veces, en el proceso de, yo quiero ser actor, o yo quiero, pues eso es lo que me gusta, yo quiero ser eso, y lo escuché bastante, ya lo repetí, ya lo dije al principio del podcast, escuché tantas veces, que no, que necesitas contactos, que necesitas, no vienes de dinero, no vienes de esto, no necesitas de aquello, y así, ¿no? Entonces, quedarme para mí en ese casting, y más viniendo de la inseguridad de que en ese momento tenía acné, porque, la verdad es que tener acné está feo, te baja mucho la autoestima, te baja mucho tu moral, te baja todo, entonces, quedar en Nueva Esa Clase de Mañana fue, wow, o sea, sí se puede, o sea, se pueden hacer las cosas, sí se cumplen las cosas, sí, sí pasan como te las imaginaste, sí fue el proyecto que yo en algún momento imaginé, o sea, no así específicamente, pero sí, en su momento era como, güey, quiero, quiero hacer una película, ¿no? Quiero, o sea, desde la inocencia de no saber cómo era el proceso, quiero hacerlo, no sé cómo, pero quiero hacerlo, y era como de mis primeras metas a cuando pase, y cuál fue la casualidad, claro, seis meses que empecé a estudiar esto, pasó, ¿sabes? Entonces, no sé si también para buena o mala suerte pasó muy rápido, ajá, sí, 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 que cuando pasó fue como, como te digo, sí se puede, sí está chido, y a la vez aprendí bastante, o sea, no voy a hacer clase mañana, pero a mí es un aprendizaje completamente increíble en mi vida, y en lo profesional, como, como actor, porque también me di cuenta de muchas cosas del medio, de, todo lo que implica estar también, o querer ser parte del medio, porque, pues la verdad, o sea, si te quieres dedicar a la actuación al 100%, quieras o no, tienes que estar en el medio, sí, y les gusta o no, a la gente que está en el medio, lo poquito que yo he conocido, está en el medio como relacionado, exacto, o como, muchas veces estar dentro del medio, el medio está culero, como es, la neta, yo no he estado tan, o sea, pero he convivido, con gente que sí está muy conectada, lo que he escuchado, y lo que incluso he visto, el medio está culero también, ¿sabes? Hay una parte culera, y hay una parte bonita también, obviamente. Sí. Fíjate, me quedo mucho con esta parte que dices, como de, a lo mejor, no sé cómo voy a hacerlo, pero sé que quiero hacerlo, porque creo que eso es lo, lo, lo importante y lo valioso, porque muchas veces te puedes fijar, metas de, así quiero que esto suceda, y así, y lo puedes diseñar paso a paso, al final de cuentas, puede que no suceda así, pero tú sabes en dónde quieres estar, ¿sabes? Sí, sí. Y lo que, o sea, ese, vaya, apuntar hacia algo, una estrella, o un sueño, lo que sea, el camino ya se va a dar, como sea que se dé, pero tú tienes claramente tus metas, hacia dónde vas. Y, y fíjate, dijiste algo que se me hizo muy, muy importante, yo lo veo como incluso de que nos haya pasado tan rápido, se me hace bien, porque eso nos enseñó incluso lo bueno y lo malo que nos iba a venir. Sí, totalmente. Lo bueno, trabajamos, estuvimos bien chido, todo ese, ese, esas tres semanas de rodaje, incluso, los meses que duramos sin trabajar, nos sirvieron. Sí. ¿sabes? O sea, es no quejarse de nada de lo que nos pasó, nos pasó temprano, porque nos toca a nosotros, pues, vivir esas experiencias a temprana edad, para ya en un, para que ahora sí que nuestro crecimiento sea, pues, ahora sí que, por así decirlo, rápido, pero con todos los, con los dos lados de la moneda, ¿sabes? Sí, o sea, en ese momento, y creo que también realmente el, gran parte de lo que este podcast van a escuchar y van a ver, o sea, han escuchado como cosas negativas o cosas malas, Puras mamadas. Puras mamadas. Mama, mama. No, pero, la verdad es que también hay cosas bonitas, y, también, se tiene que mencionar, güey, no estamos ni, ni tan conectados, ni tan esto, es desde una perspectiva, desde donde vamos empezando, llevamos tres, tres años, dentro de, desde tu posición, donde estás, desde tu posición, donde estoy, estoy hablando, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, pero, no es todo el contexto, ¿sabes? o sea, no, ni siquiera, o sea, es más, te aseguro que estoy en el segundo, tercer escalón, de toda la escalera que es esto. Y aparte tu perspectiva, de las cosas. pero también dentro de, ha habido muchas cosas muy bonitas, como el que te sepan reconocer tu trabajo, como el que, el que, pues sí, o sea, perdón, lo voy a repetir, que te sepan reconocer tu trabajo, más que nada, y que, de esa entender, que tú sabes hacer las cosas, que, o sea, sí, soy de Guadalajara, porque muchas veces pasa eso, ¿no? de que, por la ciudad, es así, no, es que es de provincia. De provincia. Sí, claro. Provincia. Pero demostrar que sí puedes, demostrar que eres, demostrar que sabes hacer las cosas, y no solo las sabes hacer, las sabes hacer profesionalmente, lo que también muchas veces pasa. O sea, ya hay gente que está ahí así, y ya, no lo deja, de que no, pues ya soy, y ya esto, no, güey, sigue haciendo las cosas como son, profesionalmente. No, y sabes. Es muy bonito, güey, ¿sabes? Sí, y sabes qué, es también exigirnos a nosotros mismos. Sí, y sabes que, ok, me reconocieron esto, pero no es lo único que puedo aspirar, puedo aspirar a más. Sí. Puedo dar más a mi trabajo. Uno de mis sectores favoritos de Dustin Hoffman decía, una buena crítica, es un, es un, es un retroceso en tu, en tu ejecución. ¿Qué significa? Que si te dicen, está bien, y se te sube, es, ah, ya, ya de aquí ya no me bajo. Pero si tú dices, ah, está bien, ok, pero puedo hacerlo mejor, puedo seguir, puedo conseguir algo mejor. Exigirte tú siempre, ¿sabes? Eso, y si te suena, eso es lo que a mí me enseñó la película, que era, de que teníamos a veces cuatro tomas nada más, y en cuatro tomas tenía que quedar, ¿te acuerdas? Sí o sí, o sea, sí o sí. O sea, que era de que eran escenas fuertes, sí, y decíamos, es que tiene que quedar ya, o sea, también está en otro estado mental, y es decir, ¿sabes qué? Hay que darle con todo. Y eso lo puedes aplicar en cualquier momento, ¿eh? Sí, o sea, a mí me emociona, sí, exacto, o sea, sí, 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 eso justo de cuatro tomas, dos tomas, o en esta tiene que quedar, porque hay props, ¿esto? Sí, o sea, esas cuatro tomas van a vivir, por todas las cosas. Sí, sí, exacto, o sea, porque de alguna manera te puede importar. Te va a definir en ese momento, ajá, pero eso mismo lo aplicas, cuando aprendes eso de que sí o sí lo hago, porque a ver, es una cosa, yo me preparé para estar en esta película, yo me preparé para estar en esta producción, si de repente llega y, no, en esta escena tienes que llorar, y nomás tienes una toma, híjole, entras en una crisis de, uy, güey, sí puedo, y es como de, güey, no me puedo ni preguntar si puedo, no hay duda, güey, sí, o sí, o lo haces, o lo haces, exacto, fíjate, yo me acuerdo, entonces lo tengo que hacer, y tú te reconoces a ti mismo, y sabes que lo sabes hacer, y solo estoy de inseguridad hablando de que no, no, cállete, güey, sí, sí o sí, güey, fíjate, yo me acuerdo que estaba, era, o sea, era cuando estábamos Paco y yo, y que nos tocaban escenas fuertes, que estábamos solos, yo me acuerdo que Paco se iba, ¿no? Sin spoilers, no, 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 suéltame, si cuando era Cristiano, o sea, yo me acuerdo que Paco se iba, y se quedaba solito, yo me acuerdo que una vez Paco me dice, es que estás muy serio, yo le dije, es que da mi chance, ¿no? y era por esa, y era, era esa incluso adrenalina, y ya cuando estábamos en cámara, ya era, o sea, por eso yo siempre lo he dicho, para mí, a mí el cine es lo que a mí más me, me emociona, ¿sabes? Para mí es como mi elemento. Oye, y a ver, ¿tú por qué crees que la gente, deba ver esta película, deba ver, no esa clase mañana? Principalmente por el tema que toca, porque creo que es la primera película mexicana, que toca este tema, de los tiroteos escolares, y creo que también es una película que mueve mucho, en muchos aspectos, ¿sabes? Nos mueve mucho en la amistad, en lo familiar, en el descubrimiento, la adolescencia, yo creo que esta película toca tantos temas sensibles, que se tienen que ver principalmente para empatizar, y darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor, ¿sabes? El contexto en el que estamos viviendo, porque nuestros personajes están en un contexto, podría decirse bien, entre comillas, pero que aún así, pues están solos, ¿sabes? Entonces, esta película nos va a dar apertura, mentalmente hablando, a entender muchas cosas de lo que pasan con los adolescentes hoy en día, porque nosotros ya no somos adolescentes, claro, o sea, ya está. ¿Cuánto decís tú? Voy a pedir INE, de ahora en nada. Pero te digo, si es eso de, el tomando la chava, no sé qué. ¿Ah, sí, sí, sí? 16, ¿no? ¿Por qué estás tomando? Alex, ahí te sabe peinando, ¿no? Pero se desempatizar y entender, y también, ¿sabes algo que me gusta mucho esta película? Porque sale de la fórmula de la que vienen acostumbrándonos, ¿sabes? Es una película diferente a lo que ya hemos venido viendo. O sea, es una película que ya toca temas diferentes a lo que es de, de la inseguridad, de los secuestros, del narcotráfico, ¿sabes? Sí. Es algo, es un tema diferente, y pues es una producción independiente, es apoyar a nuestro cine también. Algo que siempre a mí, o sea, cuando me preguntan, o más bien, se me hace muy chido y muy valioso cuando me lo han hecho ver, es, por ejemplo, lo que proyectamos de la ciudad, lo que se ve en, en, en la cámara, es, no es el típico México que, que estamos acostumbrados a ver, porque es muy contrastante el México que luego llegas a ver en películas, o sea, es un México muy jodido, o es un México, eh, muy brillante, muy high-end acá, Santa Fe, Ciudad de México, no sé, Polanco, cosas así, y, y, algo que me lo han hecho ver y digo, wow, qué chido que lo viste, porque sí, aparte de la intención era, pues, o sea, mostrar como un, la media, o sea, estos barrios medios donde, por ejemplo, yo crecí, o cosas que, que bueno, o sea, puede ser muy, te puedes relacionar mucho con eso, eso se me ha hecho muy, muy, muy padre, que también nos lo han hecho ver, para ti, la misma pregunta, que, ¿por qué la gente debería de ver No Voy a esa clase mañana? La gente debería de ver No Voy a esa clase mañana, porque principalmente, y de verdad, es una película hecha con mucho cariño, con mucha entrega de, de todos, tanto de Cristian, mía, producción, de todas las personas que conforman el crew, de todas las personas, fue una película, de verdad, con mucha amistad, de que, yo escuchaba muchas cosas de que, bueno, los crews de repente son bien pelioneros, y no, y se sienten la tensión, y así, creo que yo jamás sentí eso, fuimos un crew muy bonito, fuimos un crew muy bonito, y la verdad es que, incluso, nosotros como talento, estuvimos muy, también dentro del crew, ¿sabes? Escuchamos cosas, y estuvimos dentro de esas partes, aportábamos, aportábamos, exactamente, entonces jamás se sintió tóxico, jamás se sintió como de, ay, este ya me dijo, no, o sea, todo el tiempo fue, muy bonito, obviamente hubo, no sus llamadas de atención, pero sí hubo sus momentos de, ya serios, o sea, porque era tan bonito, y tan de amigos, que de repente se tornaba, ja, 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 y ya, con postura, sí, exacto, ya, acuérdense que estábamos haciendo un proyecto serio, pero eso estaba chido, podemos dividirlo, exactamente, o sea, se podía hacer bonito, ¿sabes? Y creo que, esa parte, no solo la vemos nosotros, sino que también se transmite en la película, de que, tú ves esa película, y también dices, qué chido, o sea, ¿sabes? Claro. No sientes ni que, ah, está tediosa, o tiene mucha paz, o sea, sientes, tanto la relación como Christian y yo tenemos, de amistad que es real, que se presenta en la película, sientes la fotografía, que se ve muy bonita, que se ve muy amena, con, junto con lo que estábamos conviviendo, o el lado, o sea, todo, ¿sabes? Sí. Principalmente eso, por eso la gente debería ver, la segunda parte que también tengo que decir, es que, es con mucho esfuerzo, es, totalmente cine mexicano, y lo más importante es que es tapatía. Eso es lo que me parece. La película es tapatía, ¿sabes? Creo que debemos recalcar mucho esa parte, hay pocas películas tapatías, incluso diría, una, no voy a sacar su mena, hay pocas películas tapatías, que son, de una calidad tan buena, hablando, de todo en general, audio, foto, actuación, de todo en general, sí, como lo es esta, ¿sabes? Porque fíjate, eso es algo, 100% real, es, 99%, tapatía, o sea, toda, producción, eh, dirección, actores, todas las locaciones, todo, 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 todo fue hecho acá, y por ejemplo, es hecha, eh, financiada totalmente por, sí, sí, por amigos, familiares, es, es totalmente un conjunto de gente que creyó en el proyecto y, y vaya, y se realizó, sí, y creo que de alguna manera, desde mi punto de vista, a lo mejor es mi percepción, porque pues bueno, es como, como esta cosa de, de tener un hijo que siempre lo es bonito, sí, pero, desde mi punto de vista, es como, como que, eso se ve transmitido, al final de cuentas, en el producto final, se ve como este, o sea, de entrada ustedes dos, la parte de su amistad, la parte, o sea, la amistad que se construyó a lo largo del proceso de preproducción, y toda la producción, eh, se, o sea, se logró muy bien, y aparte en el lado de producción, se, creo que se nota esa, esa, conexión, que se logró con el crew, y toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto, sí, fíjate, algo que me había dicho un amigo cuando la vio, después de eso quisiera decir yo, una última cosa, de por qué debería de ver, puedes, ¿puedo ir, sí, yo puedo, una vez, o cómo, ¿cómo se va a decirlo? Ok, lo voy a decir, avienta, ya, porque la gente debería de ver, no hay esa clase mañana, y eso es lo que, en algún momento quería subir como un video, ahorita, que me ha gustado subir videos, y así, para, no tanto darle promoción, sino tanto para darme, a conocer yo, a conocer el proyecto, y eso, porque ya está a punto de estrenarse, me gustaría que la gente vaya a ver, no hay esa clase mañana, y ya, ahora que se dio la oportunidad, de que pudieran, escuchar la experiencia, y la vida, en cierta forma, que llevamos nosotros, y cómo, ha pasado a partir de, no hay esa clase mañana, nuestra carrera que llevamos, me encantaría que la gente vaya a ver, no hay esa clase mañana, desde el punto, de apoyar, de apoyar a la película, de apoyarnos a nosotros, porque fue una película, totalmente independiente, nosotros, estamos luchando por un sueño, que queremos alcanzar, y realmente, lo que queremos es, salir adelante, junto con todo lo que está pasando, en nuestras vidas, porque, por lo que pasa con la película, con lo que conlleva cada cosa, ¿sabes? a veces es muy complicado, y creo que esto casi no se habla, así como, siempre se mantiene como la postura, no, somos súper perfectos, no, estamos bien, no, realmente, pasamos cosas, cuando uno está cumpliendo sus sueños, o está intentando cumplir sus sueños, te cae, hay muchas frustraciones, hay frustraciones, y más que nada, las frustraciones son tan duras, y tan, es que no puedo hacer esto, y es que no, y, o sea, de verdad, le hemos chingado tanto, y voy a resonar esa palabra, le hemos chingado tanto, esta producción, para sacar esa película adelante, y nosotros como personas, para seguir nuestra carrera adelante, que no solo se termina, no voy a esa clase mañana, que yo estaría muy satisfecho también, me encanta esa película, pero de seguir adelante, y de poderme dedicar eso toda mi vida, de la actuación, ¿sabes? Y me encantaría que la gente, no solo escuchara como esto que estoy diciendo, de que, ay, sí, quieres que, pues sí, tú, y no, o sea, de verdad, vayan a ver la película, y que se den cuenta de lo que estamos hablando. Y además, creo, o sea, sumando un poquito ese comentario, no es por el hecho de, vayas nuestra película, y vayan a apoyarnos a nosotros, creo que también, se escucha mucho este discurso, como de, vamos a apoyar lo local, vamos a apoyar, no sé, en otras cosas, o sea, consume local, eso es algo súper, súper común, en este sentido también, creo que algo que le falta mucho a la industria del cine, en México, es eso, es, vaya, o sea, no sé, habrá quien le moleste lo que voy a decir, pero, el estudio gringo, que tiene millones de dólares, no necesita que vayas a verlos, el fin de semana de estreno, sí, claro, sabes, o sea, un Disney, un, quien sea que me digas que está en esos niveles, vaya, claro, te gustan esos géneros, lo entiendo, pero, muchas veces la queja que existe es, es que no va a haber cine mexicano, porque está culero, es que no va a haber cine mexicano, porque no me da la misma calidad, que me da el cine gringo, güey, nunca vamos a llegar a tener esa calidad, si tampoco existe el apoyo de parte del público, sabes, o sea, porque, todo va de la mano, o sea, nosotros podemos, vaya, tampoco es lavarme las manos, y decir, yo hice mi chamba, y ustedes no cumplieron, no se trata de eso, pero, va de la mano, el recibimiento del público, y va de la mano el apoyo de, o sea, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, si existe un buen recibimiento, del público, a la siguiente, puedo acceder a mejores recursos, a mejores juguetes, y te puedo entregar un mejor producto, sabes, si, 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 totalmente de acuerdo, eso, quería terminar también esta parte de, porque deberían de ver, no hay esta clase mañana, si, por todo el esfuerzo que hay detrás, y por todo el apoyo que se necesita, para poder seguir haciendo este tipo de cine, que, a lo mejor, ay, pues si, tú sales ahí, pero no va por ahí, o sea, realmente es un, es un cine bueno, es un cine, que pocas veces se ve, y más, en provincia, como lo dicen mucho, es, es una película muy buena, de verdad, es una película muy buena, y que, les va a gustar, y, que si nos van a apoyar, este tipo de películas, van a ser todavía mejores, para, pues, todos nosotros, creo que nos gusta ver, O sea, realmente todo esto es para el público, y para nosotros, que estamos ahí, para entretenernos, para ver algo, y vamos a hacer cosas muy chillas, cuando se salen, van a ver, y fíjate, y lo principal, lo último, es que esta película, no pretende ser, ¿sabes? Es jalisciense, todo lo tiene jalisciense, me lo han dicho, es que ahí, ahí se ve, que si es la ciudad, no es de que se agarran, en Ciudad de México, ciudades y dicen, ah, es Guadalajara, o, o que quieren mostrar, los, los lugares, característicos, o sea, de que, no pretende es, lo es, eso es todo, sí, oigan, y ya para cerrar, les voy a hacer una última pregunta, échale, ¿qué es algo, que, saben ahora, y que les hubiera gustado saber, cuando iban iniciando, uh, nada más, no, pues todo, no, es que no, o sea, ya ahorita, por ejemplo, ya, con todo lo que, hemos vivido, ya con todo, por ejemplo, los, todos los rodajes que han tocado, los nuevos proyectos que han venido, la escuela que ya entré, es como cuando ya, por ejemplo, algo que yo, yo platicaba con Diego a veces, digo, es que ¿por qué hice eso? ¿sabes? ¿Por qué? No, ¿por qué hice así? Pero bueno, creo que tampoco puedes vivir en ese arrepentimiento. Sí, no, no, y eso es lo que voy, no es ese arrepentimiento, más bien es como decir, bueno, si yo logré eso, cuando no sabía nada, ahora que ya sé esto, ¿qué no podré hacer? Claro. ¿Sabes? Sí. ¿Qué me hubiera gustado saber? Realmente cómo es el medio, ¿sabes? Cómo es la carrera, realmente cómo es ese sube y baja. Ya. Me hubiera gustado saber eso, para ya no estar tan siempre a la expectativa. Ansioso. Tan ansioso, tan, y que los madrazos que me hayan tocado, no hayan sido tan fuertes, ¿sabes? Yo creo que eso me hubiera gustado, pues sí, ya algo personal, pues sí, un poco la técnica, ya un poco haber mejorado cosillas y así, pero te digo, obviamente eso va a pasar siempre. Y eso ya entra dentro de lo de cada quien, ¿sabes? A mí siempre me gusta como exigir eso, y no decir, esto estuvo bien, ¿sabes? Más bien decir, esto se puede mejorar. Claro. Sí. ¿Tú? A mí me hubiera gustado escuchar lo que ya se platicó en un momento en este podcast. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno va empezando a cumplir sus sueños, o no sé si hablo por mí, yo sé que también hablo por muchos y hasta por ti, o sea, te salen podcasts, te salen entrevistas de gente que tú admiras, y escuchas mucho esta parte de, no, sí, la pasé mal, y, pero salí adelante, y lo hice. Y yo me quedaba siempre con, sí, pero, 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 y me encantaría tanto que este, este, específicamente este episodio, no sé, los demás no los he escuchado, pero me gustaría mucho que este episodio, también vergas todos. Sí, yo lo sé, pero me gustaría que este episodio se viralizara, para que de verdad escucharan lo que ya hablamos, y que sepan que es una postura desde dos chavos, que llevan tres, tres años y medio de experiencia dentro de, y que le están batallando para lograr un sueño, ¿a qué voy con esto? Porque, lo que llevamos de experiencia, o lo que llevamos aprendido, a alguien que va empezando esto le va a servir, enormemente, porque va a decir, a esto me voy a enfrentar, esto es lo que va a pasar, o sea, si lo escuchas tú este podcast, vas a decir, ok, eso también es parte de, venga, ya sé, en cierta forma ya sé a qué me voy a enfrentar, y ahí ya te, ya te alineas con lo que ya escuchas, con los que admiras, no, la pasé mal, pero salí adelante, ¿qué es la pasé mal? Esto es pasarlo mal. Y es, pues vaya, es la experiencia de cada quien, y cada quien va a vivirlo de diferentes maneras, pero bueno, de alguna manera, también te sirve mucho aprender, y escuchar lo de los demás. Sí, a mí me hubiera gustado escuchar esta experiencia que compartimos, sí, para también saber, que hay subibajas, hay ansiedad dentro de, es la parte, creo que primordial de este ejercicio, de este podcast, es precisamente eso, compartir las experiencias y aprender juntos, para vaya, enriquecer, todas estas experiencias dentro de la industria. Sí, y sabes que también yo creo que, que me hubiera gustado, como saber, en ese entonces, y yo creo que es lo que, el tema con el que empezamos, es ser realistas, ¿sabes? Ser realistas, y realmente, si te gusta esto, disfrutar lo que te toca, lo que, el rodaje que te haya tocado, el personaje que te haya tocado, la obra que te haya tocado, es disfrutar, tómatelo siempre, cada proyecto, como si fuera el último. Sí, eso está, me quedo con eso, es más, vamos a cerrar con esa frase, me encantó, bueno chicos, ¿dónde los puedo encontrar la gente? En mi casa, ¿no? Ay, me la ganaste wey, en la avenida, no, en redes sociales, en redes sociales, yo últimamente, que he estado subiendo también, un poquito de contenido, de blogs, del día a día, de hoy, mi primer casting, o acompáñame un casting, bueno, en redes sociales, Facebook, Paco García, Instagram, Paco García, bueno Paco García, Paco García en todo, y TikTok, Paco García, YouTube, Paco García, Twitter, Paco García. ¿Y tú, Christian? Yo, pues, en Instagram, como Christian, guión bajo Huerta, ¿cómo se escribe Christian? Sí, totalmente, porque no hiciste eso, Diego, no, es que, no te voy a encontrar la gente, Diego, Diego hizo un muy buen comentario, la verdad es que sí, dio un buen punto, sí, sí, bueno, sumaste muy bien, H, es, K, R, Y, y ya lo demás, pues, es normal, ¿no? K, R, Y, T, 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 O sea, nada más es K y la Y, O sea, es Christian, pero en vez de C, R, I, es K, la primera I, la primera I es Y, griega, si no suelta, me lo etiqueta, lo voy a repetir yo, es como Christian normal, pero en vez de C, R, I, es K, R, I, y, 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 listo, ok, pues, muchas gracias y no olviden suscribirse, dar like y todas esas cosas que la gente le hace, compartir, y recuerden, no vayan a clase mañana, oh, es puente mañana, por eso, por eso, más seguridad, cortamos, muchas gracias chicos, salud,